Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos suscriptores, escuchas, oyentes y los que les falta tocar el botón de suscripción y la campanita, un placer saludarlos, les habla Luis Alfonso desde Huellas de Inmigrante, hoy alejado del Pacífico, muy cerca del mar Caribe. Bueno, estaba de nuevo tocando mi teclado, no soy un gran artista, ni espero tener un gran éxito, ¿no? Pero, veremos qué acontece hoy. Un placer saludarlos a todos. ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de algo que me vino a la cabeza, tengo varios días rondando y he pedido ciertas opiniones a muchos amigos, vecinos, compañeros por estos lados del norte de la América del Sur. ¿Sobre qué opinaban lo que es resignación? Resignación. Aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. Eso es lo que se define como resignación. Pero, ¿qué acontece? Que con todas las personas que vine a hablar, no conseguí una respuesta. Porque no me había imaginado de que podemos viajar en el tiempo. Y yo salí de Lima, tomé el avión y llegué a esta tierra llanera y nuevamente retrocedí en el tiempo. Ahora, ¿por qué retrocedo en el tiempo? Porque me imaginé que luego de estas, bueno, tantos acontecimientos y tantos padecimientos que ha sacudido al venezolano, me imaginé que tenían otro tema que hablar. Porque yo vine con ideas y vine con nuevas visiones y nuevas formas de ver las cosas. Y quería compartir con mi gente, ¿no? La que yo pensé que todavía estábamos en sintonía. Estamos en armonía. Como las notas musicales, ¿no? Pero, cuando pregunté, ¿qué opinaban, no? ¿Qué me podían decir nuevo? ¿Qué visiones? ¿Qué expectativas? ¿Qué esperanzas tienen? Retrocedí en el tiempo para nuevamente hablar del mismo tema. Llenatelo a todos. Recuerda que la luna quita tal día. Recuerda que hay que buscar un negocio, hay que hacer negocio. No, ahora está lleno de dólares esto, ahora sí podemos hacer dinero. No, que construyeron aquí, centro comercial nuevo. Que, bueno, que estamos todavía sacando la cucaracha de la casa. Que, como me dijo un amigo, saludo Douglas. Douglas me dijo que estaba feliz porque se le dañó un repuesto a la lavadora. Entonces, como él no consiguió el repuesto a la lavadora, porque estaba muy costoso. Entonces, ahora él es feliz lavando a mano a cada quien con su tema, ¿no? Otro que están contentos porque ya no oyen noticias. Otro que el único tema de lunes a viernes es si la voz, si no la voz, si no el todo, si no lleno el todo. Que los miércoles llega el agua, que los jueves llega el agua, que el lunes llega el agua, que la semana que viene no llega el agua y que está muy caro todo. Y yo digo, pero, no hay otro tema. No hay otro tema que mis suscriptores quieran saber qué ha pasado con esta población. Si extrañan a sus hijos que están fuera. Si desean que vuelvan. Si ven alguna expectativa, alguna esperanza de cambio. Pues no. Están hablando el mismo tema. El mismo tema de hace 20 años, 25 años, 30 años, 50 años. Que si hay petróleo, que si no hay petróleo. De que si no tumbaron un árbol, de que si recogen la basura. Y yo le digo, pero, ¿cómo va a ser un país así? O sea, no hemos aprendido nada. Vamos a entablar una conversación, vamos a entablar un coloquio. Pero vamos a quitar estos temas de la palestra. No me hables del transporte, no me hables del metro, no me hables de que si hay dólares, no me hables si hay bolívares, no me hables si es digital, no me hables si es soberano, no me hables si lavaste a mano, no me hables si ahora no pasa pulidora, si no lo hace con los pies, con un coleto. No me hables si el pollo está caro, si el pollo está barato. No me hables si hay seguridad o no hay seguridad. Y no me hables si te quieres ir o no te quieres ir. Mi gran sorpresa es que obviamente no hay nada que hablar. Y de todas las personas que he conversado, aparte de ese tema, no hay otro tema. Eso da tristeza. Porque, ¿qué pasó? Nos resignamos. Nos acoplamos. Nos adaptamos. O nos quedamos atrapados en el tiempo. Creo que hay una película de eso, ¿no? Atrapado en el tiempo. Algo sobre la marmota. Que se repetía y se repetía la historia. Y la gente parece que, muchos en Venezuela como que se acostumbraron a vivir como esa marmota. El día de la marmota. Entonces no hay otro tema del que yo no haya hablado. En 2017, 2016, 2013, 2018. O vamos a irnos más atrás. 1.830, 1.821. Y vámonos más atrás. Que todavía la culpa es de Colombia. Conchale. Hoy no sé qué decirles que conseguí. Porque veo más soledad. Hoy en nuestra tierra. Que en el exterior. En el exterior la gente está pendiente de otra cosa. Que compro, que estudio. Cómo promociono mi empresa. Cómo promociono mi negocio. Veo varios en YouTube venezolanos, venezolanas. Explicando cómo hacen sus proyectos. Cómo se han comprado automóviles. Cómo crearon su marca. Cómo crearon su empresa. Y aquí seguimos hablando de lo mismo. Eso me da tristeza. Pero ¿qué tienes tú que proponer? Me pregunto. Yo creo que lo que hay es que empezar a perdonar. Empezar a tolerarnos. Y empezar a construir futuro. Obviamente me cayeron. Me cayeron como. Como la pluvia. Como la lluvia. Ay bueno. ¿Qué te puedo decir? Me gustaría haber hecho un video. Sobre qué vi. Aparte que bueno. Está bonito el rosado. Está muy limpio. Pero no quise sacar videos. Otra vez de. De que si fui a un automercado. Y me alcanzaron los cinco dólares. O los veinte dólares. O. Mostrarle al mundo. Lo que el mundo ya conoce. Lo que es un automercado. Un bodegón. Que no tiene sentido. Ya lo saben. O. O la historia. De cómo echar gasolina. Esos son. Creo que son temas irrelevantes. Pero la respuesta me llega de España. Y la respuesta que me llega de España. Lo que falta en Venezuela. Se habla de muchos animales. Se habla de muchos animales. Búfalos. Toros. Pollos. Caballos. Esta granja es el señor. Donde parece que. Ya los humanos. Estamos en segundo plano. En la escala evolutiva. Entonces vamos a empezar a compararnos como. Nuestros ancestros. Con animales. Pero vamos a verlo. Del sentido bonito. De la palabra. Me llega de España. Me lo envía mi mamá. Un video. Que me llamó mucho la atención. Que es sobre. El valor. De ser gallo. El valor de ser gallo. Ahora bien. ¿Qué necesitamos en Venezuela? Esta gente que vive en el pasado. Esta gente que vive de la viveza. Esta gente que vive de la especulación. Esta gente que no tiene empatía. Esta gente que no entiende que. En la nueva realidad mundial. Hay un despertar. En este despertar. Hay. Un repudio. Un rechazo. A lo malo. Y lo malo es. Lo mal hecho. Lo malo es lo que no. Genera beneficios. Entonces. Creo que llegó el mensaje. Para nosotros. Para mí. Ya yo lo estoy aplicando. De hecho. Lo estoy aplicando desde Lima. Y un saludo. Mi bella Perú. No la he conocido. De verdad. Me gustaría conocerla más. La cosa que bueno. Todavía me falta mucho. Para poder hacer algo allá. No nos. No nos. Es difícil. Es difícil. Para un extranjero. En el exterior. Pero creo que es más difícil ahora. A nosotros. Los nacionales. Vivir en el interior. En el interior de la república. Quiero decir. Me preguntaron. Y yo traje varias ideas. Pero de las cuales. Ninguna creo que. Es aceptable. La primera es. Bueno. Sabe. Sepárate de lo negativo. Toma distanciamiento. De las personas. Que hacen daño. Deja. La viveza. Deja de aplaudir. Esa. Valga redundancia. Esa viveza criolla. Deja de. De poner en un pedestal. Cuando te coleas. Deja. De ver como algo. Recible. O aplaudible. Que vayas. A un hospital. Y gracias a una palanca. Te atienden. Eso no es. Eso no es viveza. Eso es falta de empatía. Eso es. Egoismo. Hoy voy a hablar. Del valor de. Ser un gaño. No voy a hablar de la resignación. Porque creo que. Hace falta mucho todavía. Por aprender aquí. Y creo que el mensaje. Que necesitamos. Es que. En esta. Tierra. Tierra tricolor. Que llevo tiempo. Que no veo la bandera. Necesitamos. Son. Unos cuantos gallos. Unos gallos de pelea. Necesitamos. Esos. Personas. Que se están formando. Tanto. Dentro de la nación. Como dentro. Como fuera. De la misma. En otros países. Que están viendo. Otra realidad. Unos. Donde. Es normal. La circulación. De divisas. Donde no es un espectáculo. Que tú saques. De un cajero automático. Algo. Que no es. Algo. Descabellado. De que. Por ejemplo. En el. Metropolitano de Lima. Lleguen los autobuses. Consecutivamente. Y asombrosamente. Una ciudad tan grande. Todo el mundo vaya sentado. Que se respeten. Ciertos cuidados. Que hay que tener. Orista. En esta situación. Que hay libre competencia. Que no hay especulación. Porque el ciudadano. Aprendió. A que unidos. Combaten. A estos individuos. Que solamente. Piensan en su. Ganancia. Solamente. Le voy a decir. Que persona. Nos hace falta aquí. Cuál es el cambio. Que nosotros necesitamos. Porque necesitamos un gallo. Porque sería. Aquella persona. Que se levanta. Temprano. Temprano. A. Cumplir su tarea. Aunque el clima. No sea favorable. Necesitamos. Una persona. Que todos los días. Todos los días. Haga lo que tenga que hacer. Mantener la tubería. Para que llegue el agua. Mantener. El servicio eléctrico. Para que no se caiga. Prestar un servicio de transporte. Que sirva a la sociedad. No a tu bolsillo. Que salga cantando. Que siga cantando. Aunque nadie se lo agradezca. Que sea amable. Que sea educado. Que sea empático. Que atienda al anciano. Que valore. La experiencia ajena. Aquella persona. Que despierta a los que duermen. Aunque les moleste. Recordándote. Los valores. Que todos los días. Te proclame. Nuevas noticias. Que cada amanecer. Es una nueva oportunidad de vida. Y no seguir hablando. Del todo de agua. Sino cómo buscamos la solución. Para que llegue el agua. En un país con tanta agua. ¿Sabes? Porque yo creo que necesitamos. Personas que razonen. Si tenemos los recursos. Porque no llegan. Si Venezuela se van a lograr. Se van a gloria. Porque tiene la mayor reserva de agua dulce. O de agua potable. Del planeta. Hay que ver si es verdad o mentira. Creo que es verdad. Entonces. Porque si hay tanta agua. No hay agua. Alguien que sea fiel a su tarea. Pase lo que pase. Que cumpla su trabajo. Que no espere una coima. Que no espere un favor. Que no espere un regalo. Que haga su función. Sin esperar. Una recompensa. Porque su recompensa. Es el salario. Y su salario. Tiene que ser discutido. ¿Sabes? Tenemos que hablar. ¿Cuál es el salario que yo merezco por mi labor? Porque se tiene que acabar en el país. Es que no importa lo que gane. Porque yo me rebusco. Exactamente ese es el gran error que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que cobrar por lo que sabemos. Saber la importancia de su misión. Y repetir el mensaje con el mismo amor todos los días. Cada día. Pues mi labor es para el servicio de los demás. Que no se niegue a cantar bajo ninguna circunstancia. Que siempre esté motivado. Y siempre sea la misma hora. Y todo lo que haga. Lo haga. Lo haga sin quejarse. Sin quejarse. Chicos. Este mensaje es fuerte. Pero es real. Venezuela necesita un cambio de rumbo. Pero el cambio de rumbo. Es a nivel social. Venezuela no necesita inversiones. Venezuela necesita valores. Y con esos valores. Se pueden administrar las inversiones. Este. No tengo nada. Que hablar. De verdad no hay tema. Me gustaría conseguir una, dos, tres personas. Que podamos hablar algo distinto. De cómo podemos transformar esto. ¿Cómo podemos transformar esto en positivismo? ¿Cómo podemos cambiar? Inicialmente nosotros. Y dejar de hablar con el vecino. Para ver qué opina. O nos dé permiso. Para pintar la casa. Hay una pieza que estoy practicando. Esto es practicando. Pero más me sé. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver. ¡Gracias! Si la calle está sucia y no la recogen, ¿qué hacemos? Continuamos criticando la situación. Creamos conciencia para que lo ensucien. Salimos a barrer la calle nuestra. Elegimos al que nos engañe, que no va a ser porque parece que no se ubican en sus atribuciones. O nos seguimos cayendo a mentiras. Lo que no quieren oír muchos venezolanos es que la salida está en cada uno de nosotros. Y la salida se logra con valores. Y los valores son de respeto, solidaridad, responsabilidad, iniciativa propia, empatía otra vez, conciencia, honestidad, y dejar de ser alcahuetas. Y tomar las riendas de nuestro destino a partir de hoy. ¿Cuánto va a demorar esto? Puede ser todos los años del mundo. O pocos años. Pero si continuamos esperando de que una tercera persona nos dé la solución, no existe. Si tú no sabes controlar tu propia casa, no puedes esperar que la Junta de Condominio te dé la solución. Veo las calles del hambre. Veo... Aquí las calles del hambre en Venezuela son donde venden comida rápida. No es que estén pasando hambre. Entonces, estos tipos de negocios cobran lo que quieran. Pero a mí lo que me llama la atención es una cosa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando en ganar, ganar, ganar? Y vamos a empezar un poquito a compartir. Y no estoy hablando de teoría socialista. Estoy hablando de humanismo. Estoy hablando de solidaridad. Estoy hablando de que la viveza criolla tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Tiene que ser borrada nuestra memoria. Yo espero que la próxima vez que uno retorne a este país, o continúe en este país, avancemos en el tiempo. Porque hay una cosa que es verdad. Y una cosa que tienen que entender todos. Hay que bendecir a los buenos y a los malos. Porque con odios no se logra nada. Con rencor no se logra nada. Y con apatía, mucho menos. Huellas de inmigrante. Cuídate. Toma conciencia. Nadie nos va a recuperar en el país. Pero nosotros sí podemos recuperar nuestra vida. Y cuando cada uno de nosotros recupere su vida, te apuesto que ese conglomerado, esa mayoría, va a generar un cambio positivo. Porque yo creo que ya es hora de pensar qué es más importante. La remesa que te están enviando o que tus hijos retornen a tu casa. Porque la decisión es tuya. Comienza a ser ciudadano. Comienza a practicar la ciudadanía. Comienza a madurar. Porque nadie va a madurar por ti. Cuídate. Un abrazo. Chao.